Este 29 de octubre se llevará a cabo el primer encuentro de alcaldes de la región La Libertad, en donde se presentará a los miembros que conformarán la Secretaría Regional de la Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE, cuyo secretario general será el alcalde de la Comuna Distrital de la Esperanza, Martín Namay. Bueno, primero agradecido con el presidente del AMPE por esta designación que nos tomó en cuenta ya hace algunas semanas atrás producto de la reorganización que está teniendo el AMPE nacional y gracias al trabajo que hemos venido realizando, impulsando y siendo la voz de varios alcaldes en la región La Libertad, es que tuvieron a bien poder darnos esta oportunidad para seguir trabajando a favor de muchos distritos y provincias que necesitan apoyo, sobre todo los alcaldes. La Secretaría Regional del AMPE en La Libertad está conformada por Martín Namay como secretario general, Víctor Rebaza, alcalde de El Porvenir, como subsecretario, y el alcalde del Distrito de Laredo, Miguel Chávez, como vocal. Además, en este encuentro se abordarán temas relacionados al desarrollo de las comunas liberteñas. Este es un importante encuentro donde vamos a tener a todos los alcaldes de la región La Libertad, al nuevo presidente del AMPE, para poder nosotros tratar de poder sobrellevar varios proyectos y gestiones, sobre todo a favor de muchas de las municipalidades. No solamente mi persona como alcalde de La Esperanza, este es el alcalde del Porvenir, este es el alcalde del Distrito de Laredo, vamos a trabajar en forma conjunta, unánime, intercambiando planteamientos, ideas. El evento se desarrollará en el Hotel Costa del Sol, desde las 2 de la tarde, este jueves 29 de octubre, bajo los estrictos protocolos de bioseguridad. El día 30, los participantes visitarán los distritos de La Esperanza, El Porvenir, Laredo, Simbal y Poroto, donde harán entrega de equipos de protección personal e insumos médicos a las comunas distritales. Cabe señalar que la actividad contará con la presencia del viceministro del Interior, Julio Corcuera Portugal, y el presidente del AMPE, Álvaro Paz de la Barra, entre otras autoridades.